¡Hola! ¿Qué tal? Todo el mundo, soy Miguel y bienvenidos a un nuevo video por el canal. Bienvenidos a un video sobre Geopolitical Simulator número 5, lo que popularmente conoceríamos como Power and Revolution 2024. Ha sido una semana cargadita. No había podido grabar este video hasta hoy jueves. Espero que puedan verlo mañana mismo, viernes. No es que incluso hoy jueves o la tarde, depende de cuánto tarde subiese. Ha sido una semana cargadita de estrenos. Se estrenó el Power and Revolution y quiero traer el video de creando nuestro equipo. Se creó, salió este mismo Geopolitical Simulator 5. Antes de comenzar el video, quiero dar las gracias, como siempre, a cada uno de ustedes que son los que hacen posible esto. Quiero dar las gracias a la gente de Eversim. Quienes siempre, 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 muy amables desde 2019 prácticamente. No, antes. Es una locura. No, antes, 2019. Si el canal lo ha cumplido ocho años. Desde Masters of the World prácticamente, Eversim siempre ha estado aquí, siempre nos ha acompañado, siempre ha sido un ente presente, siempre ha sido una compañía que no ha tenido temor a apoyar a este canal. Y que nos han venido respaldando desde Masters of the World, Power and Revolution, y ahora con esta actualización de la saga, que como tal pierde hasta donde de momento se ha hecho público. Y probablemente se vaya a quedar así, porque el juego ya está disponible, el juego ya también me lo entregaron a mí, me entregaron una copia por ahora para jugar. No me, no, no, no han entregado en momento copias de, para regalo, ahorita solo hay copias para, para los titulares de los canales. El caso, por ejemplo, que ya he podido hablar, o he podido ahí estar viendo a Polity Gaming, que es este, este chico de Estados Unidos, con el que hemos podido hablar un par de ocasiones sobre los chipias. También ya está ahí. Por lo cual, no voy a ahondar mucho en el juego, ya lo tengo, ya he tenido una primera toma de contacto. Vamos a leer lo que han puesto ellos en la página oficial, vamos a ver alguna imagen de cosas de la página oficial, y voy platicando mi primera experiencia, que son alrededor de 15 minutos que lo he estado probando. Y trae un cambio muy interesante, que el que esté al tanto, ya lo sabe, y el que no, probablemente lo vaya a sorprender. Si no, política, el simulador 5 para PC ya está en venta en nuestro sitio web. La actual versión, la cual necesita ser descargada e instalada, no es compatible con Steam, pero se va a hacer una entrega de un código de Steam para cuando esté a la venta mucho después. Pues nos decía la gente a mí, bueno, me decía la gente de VerSim, que se estima entre 5 y 6 meses, quiere decir esto, que hasta 2025 vamos a tener el juego ya en Steam. ¿Por qué? Porque esto que estamos, o esto que voy a probar yo, y que van a ver ustedes en las siguientes semanas, es un Early Access. O sea, va a estar, aún está en desarrollo, aún está en acoplamientos, hay un server exclusivo para todos nosotros que tenemos el Early Access, en el cual estamos compartiendo nuestros comentarios, nuestras opiniones, sugerencias, y reporte de bugs, obviamente, sobre todo, con la gente de VerSim. El anuncio de lanzamiento, ¿qué es lo que trae? Podemos ver que ha cambiado la interfaz. Es algo que está saliendo mucho en el Discord, la interfaz está bien, pero la tipografía tipo Roboto Condenset no convence a muchos, y me incluyo dentro del clan de... No soy tan fan de esta tipografía, ¿por qué? Porque yo que estoy medio ciego, había cosas que leerlas, me costaba un poco. O sea, no puedo leer esto, porque no mames, está de minuto. No, porque hay una, agregaron una apartadora con el cual tú puedes agrandar la interfaz. Entonces, lo que hice fue agrandar la interfaz, este... Y agrandando la interfaz tuvimos ahí la oportunidad de poder ver un poquito mejor. Esto lo reporta sobre todo gente que tiene pantallas Ultra HD 4K, que la resolución se amplía mucho y el texto se mantiene pequeño. Pero dicen ellos que no debería ser ningún problema, que van a analizar si hay alguna forma de modificarlo, tanto modificar la tipografía o modificar los tamaños de la tipografía. Son comentarios que salieron. Comentario como pueden ver aquí arriba a la derecha. O sea, ya no tenemos el famoso periódico que veníamos arrastrando desde 2017, 2018. Ya no hay ese periódico. Se acabó ese periódico. Este... Ya al fin hay una tablet como tal. Es un toque. O sea, no es como que igual, el periódico, ¿no? Es una tablet. Y al momento de acceder a ella te divide las noticias nacionales, las noticias internacionales y temas específicamente relacionados con tu personaje, con tu país, o con el jefe de estado que estés encarnando. Incluye un móvil de Twitter que yo lo estuve probando y no entiendo muy bien cómo funciona porque no me da la oportunidad de tuitear yo algo. Entiendo, imagino que eso será para evitar tantos niveles de desarrollo. Si será algo que creguen en el futuro, veremos y lo hemos probado durante la campaña que iremos haciendo. Ok, ya sé cuál va a ser. Los mapas están básicamente todo igual. No he visto un cambio significativo en el tema del mapeado. Así que estaremos muy a pendiente. Según esto, y los que ya lo han jugado y han hecho guerra, yo aún no porque ustedes saben que soy más de la gestión, que voy a ir a saco a la guerra, dicen que el tema bélico está mucho mejor trabajado que en el Pueblo de Rebrucho, que no es que fuera malo, simplemente lo han mejorado mucho mejor. ¿Es redundante? No sé. Pero lo han... Ha dado un salto de calidad importante en esta actualización. Según la gente que ya lo ha... que ya ha compartido experiencias con... en el tema del Wargame, que está igual desarrollado. Tenemos el mismo menú de introductorio. Podemos seleccionar todos los jefes de estado del mundo, exceptuadamente, pues, por situaciones obvias, el Vaticano. Nivel de dificultad, nivel de desastres, nivel de guerra, terrorismo y revueltas. Nivel de velocidad del juego, la moneda, datos geopolíticos, datos geoeconómicos, los tenemos aquí. Esto permanece tal cual, no hay ningún cambio. Una adición importante que lo vamos a leer un poquito más adelante. Ahora, en esta nueva versión del Geopolítica del Simulator número 5, no solo vamos a poder jugar como jefes de estado, no solo vamos a poder jugar como dirigentes de la oposición, no solo vamos a poder jugar como dirigentes de grupos terroristas, de partidos políticos en la clandestinidad, como terceros interesados en algún movimiento político. No. Han agregado algo que para mí es un tema revolucionario y que no lo he tocado aún, lo quiero tocar directamente con ustedes. No sé con qué va a ser, pero es un nuevo modo de juego donde nosotros somos los CEO de compañías, de industrias, basadas obviamente en industrias reales, en el videojuego. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros adquiriremos un cargo corporativo, tendremos la labor de administrar los recursos humanos, los recursos financieros, los lazos nacionales, internacionales, las ventas, los activos, el mercado, la dinámica de la industria ha cambiado completamente. Como lo pueden ver, tenemos aquí dos ejemplos. Tenemos el ejemplo aquí de Microsoft, de Microsoft, tenemos aquí sus contactos con cada país, tenemos el CEO, tenemos el porcentaje de accionistas, tenemos otras empresas que tienen algún tipo de licencia o dependen de nosotros, el tema de las ventas, tenemos por acá a Unisoft, que es básicamente la copia de Ubisoft, con sus ramales en cada país, por ejemplo, tema de accionismo, dónde pertenece, cuándo se fundaron, cuál es el valor de empresa, dónde está su base operativa, en el caso de el comercio, podemos crear un nuevo producto, como en el caso de Ubisoft, podemos crear videojuegos, podemos intentar que sea un buen videojuego, venderlo a, por ejemplo, en este caso, lo están vendiendo aquí a 31 dólares, podemos hablar de, discontinuar algún producto, modificar precios de productos, pedir alguna colaboración con la compañía, incrementar nuestra, nuestros HQs, nuestras bases operativas, o sea, es un nuevo modelo completamente nuevo, no lo he tocado, eso sí, quiero tocarlo ya directamente, cuando estemos todos nosotros juntos, tenemos aquí, las ubicaciones geográficas, y todo lo que involucra, a la empresa, tenemos el valor de la empresa, en este caso, 7 mil millones de dólares, mis fondos, nos alcanzarían para 7 meses de operaciones, somos la empresa, 1739, la 3100, nivel nacional y global, va a ser un buen juego, muy interesante, yo espero lo podamos probar, y a ver qué tal nos va, por eso no vamos a la bancarrota, a una empresa, podemos salvar países, mejor podemos salvar países, podemos salvar economías internacionales, pero no una empresa, que al fin y al cabo, recordemos que la administración pública, la administración privada, tienen muchas cosas diferentes, son muy muy interesantes ambos conceptos, y ya los veremos, nuestro amigo de siempre, que nos da mensajes de positividad, y son todos, tenemos que ponerlo aquí, que se amplía el texto, yo creo que esto va a ser, yo voy a tirar mucho de la, de la tipografía garantía, aquí está, vamos a darle aquí, nuevas características, vamos a ir uno a uno, nuevo mapa, el nuevo mapa mundial, en 3D, es 10 veces más preciso, que el de, el GPS 4, casi 2 millones, de polígonos, y más de 10 millones, de casillas, edificables, por el jugador, y con un zoom, más cercano al terreno, el mapa cuenta, con nuevas texturas, de alta resolución, bosques, rocas, terrenos agrícolas, etcétera, además de la adición, del modelado, de ríos, lagos, puentes, túneles, y más de 60 tipos, de edificios, comerciales, fábricas, industria, industria, y estructura, la guía, de los desplazamientos, de las unidades militares, es optimizada, según los tipos de terreno, y las carreteras, principales, existentes, ojo ahí, ojo ahí, entonces que ahora, a lo mejor, vamos a poder pasar el tanque, por las dos tagas, vamos a tener que, flanquearlas, va a tener que, buscar algún túnel, mejorado, te gusta, hubo motor macroeconómico, se ha reestructurado, para integrar la simulación, de miles de empresas, internacionales, que contribuyen, al PIB de los países, con una consideración, más detallada, de los intercambios, económicos, entre países, situaciones de escasez, o excedente de producción, variaciones de precios, impuestos, embargos, etcétera, el motor, integra todos los edificios, presentes en el mapa mundial, y para todos los sectores, de actividad, en el GPS de 4, solo se incluye, el sector energético, se añade nuevos sectores, los fertilizantes, el hidrógeno, los alimentos, el equipo médico, la telefonía móvil, etcétera, en nuevas ilustrias, nuevas posibilidades, de construcción, muy fan, ahora con lo que, las empresas, van a ser jugables, cuidado, hay que un gobierno, tome una mala decisión, tome un crack, y nos arrastra, una crisis económica, como empresa, cuidado, nueva interfaz, la interfaz, sigue concretamente, redeseñada, en estética, y funcionamiento, para mayor dinamismo, y facilidad de uso, difiero, también está pensada, para adaptarse, a diferentes tamaños, de pantallas, y aprovechar sus configuraciones, respectivas, especialmente, para las pantallas 4K, o pantallas dobles, el jugador, también puede elegir, la escala de su interfaz, para una lectura óptima, así como posicionar, inicialmente, las ubicaciones, de la ventana de juego, para realizar, y personalizar su espacio, un sistema, generalizado, de información, sobre herramientas, proporciona acceso, a explicaciones detalladas, o información adicional, sobre los elementos del juego, suspensa en el mundo, en 2024, surgirán, múltiples puntos de tensión, en todas partes, que probablemente, estabilizarán, el equilibrio geopolítico global, y cuyo resultado, es extremadamente incierto, cuatro nuevos escenarios, ilustran, este mundo caótico, las elecciones, en Estados Unidos, la amenaza, los juegos olímpicos, en París, y un golpe de timor, en Francia, que es lo que acabamos de vivir, en las elecciones, el intento, de timor, el golpe de timor, que no, no llegó a, a ocurrir, por, por obra, y destino, de San Macron, básicamente, fue lo que fue, que me estoy muriendo, de lo mismo, simulación multinacional, y jugador, de director general, que es lo que hablaba, solo un modelo de juego, se identifican, más de tres mil, grandes multinacionales, con sus datos reales, y se simulan, varios miles más, para todos los sectores económicos, y todos los países del mundo, al frente de una o varias de estas empresas, el jugador dispone de todas las herramientas, y toda la información, para dirigirlas, y desarrollarlas, se detalla, con precisión, los datos de cada empresa, volumen de negocio, cuotas de mercado, ventas de producto, competencia, accionistas, plantilla, balance comercial, balance contable, etcétera, El jugador debe abordar, las múltiples funciones, de la empresa, producción, comercio, marketing, recursos humanos, finanzas, impuestos, investigación, seguridad, aspectos legales, y la política, por otra parte, cuenta con asesores, en diferentes áreas, y puede comunicarse, con su banquero, representante de accionistas, o líderes de los sindicatos, déjame un segundo, por favor. Inumerables acciones, el motor del juego, calcula en directo, todos los intercambios, entre empresas, de todo el mundo, y el consumo de productos, por parte de la población, o los estados, en función de múltiples criterios, por requisitivo, precios de productos, oferta y demanda, productos de carácter innovador, certificados de calidad, impuestos corporativos, etc. La idea de las empresas, actúa para adaptarse, a las fluctuaciones del mercado, e intentan ganar cuota de mercado, los estados y las empresas, están interconectados, el PIB empresarial, influye, en los ingresos estatales, al fin, gracias, y las políticas fiscales, económicas, y comerciales del gobierno, condicionan, la orientación, y los resultados de las empresas, como director general, el jugador puede tomar decisiones, en muchos apartados, como establecimiento de la escala salarial, fijación de la participación de las empresas en los beneficios, regulación de las condiciones de trabajo, construcción de nuevas fábricas, contratación, lanzamiento de planes de despidos, apertura de puntos de venta, firma de nuevos contratos, con proveedores, clientes o distribuidores, determinación de precios de venta, creación de nuevos productos, contratos de patrocinios con estrellas, o asociaciones durante grandes eventos, fijación de presupuestos del departamento político, investigación o ciberseguridad, lanzamiento de campañas de marketing, y pago de dividendos a los accionistas. Ojo, 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 a lo que al fin se puede significar que, las empresas se vean influidas de verdad por las acciones del gobierno, tanto a nivel de libertad económica, contratación, empleos, salarios, etcétera, lo cual va a ser muy interesante gestionar desde el gobierno y, sobre todo, desde las empresas. Gestiones de conflictos, estrategias financieras, el lado oscuro, las malas prácticas, los acuerdos internacionales, y la decadencia en los escenarios. Gente, yo estoy muy emocionado, la verdad, con, con esta, con este nuevo anuncio del GPS5. No sé cuándo lo voy a traer, la verdad, porque entre la salida del F1 Manager, ayer, entre, entre, la salida del juego, del GPS5, que estoy terminando, estoy grabando aún, la serie con México, que de hecho, no solo grabé en México, grabé otra cosa, que según yo iba a ser una miniserie, pero con este anuncio, no lo voy a hacer de una miniserie, lo voy a dejar en algo cortito, de, 6, 7 capítulos, este, 6, 7 episodios, eh, ya iremos viendo, de entrada, me gustaría, que pudiéramos tomar, un primer contacto, con el juego, con, el modelo ya típico, que es el modelo, de las elecciones, el modelo, que nos va a poner, a Trump, contra Biden, porque, no creo que Biden, en el juego, vaya a, a retirarse, de la candidatura, y vaya a entrar, Kamala, lo dudo mucho, entonces, jugaremos con Trump, intentaremos dar, la, la, la elección, y luego ya, después de esa prueba, primer contacto, haremos, haré un sondeo, para ver, qué opinan, jugar con algún país, en desarrollo, para ver, qué tanta influencia, pueden tener las empresas, o jugar con alguna empresa, que sería algo también, muy innovador, eh, voy a quedar a expensas, de sus comentarios, voy a quedar a expensas, de lo que ustedes me digan, gente, esto, contenido, que esto, yo lo pueda traer, porque a mí, Eversy, me tiene confianza, y no me, nunca me han puesto, un pero, para darme copy, del juego, es algo, que es gracias a ustedes, entonces, yo siempre escuchando, eh, qué proponen, para jugar, quedo, muy, muy, muy atento, también, quiero anunciar, que tengo, a ver, regálenme, un, un minuto, tengo, a ver, si encuentro las cosas, aquí, según yo, tengo, tres copias, es que no me acuerdo, si las repartí, según yo, no las repartí, es que no me acuerdo, no sé cómo revisarlo, según yo, tengo tres códigos, para el Power of Revolution, 2023, que no odio en su momento, porque era cuando estaba inactivo, según yo, están funcando, entonces, gente, de los, gente que está viendo el video, o gente que ha llegado hasta esta etapa, comentarios, qué país, o qué empresa, estarían interesados en ver, y qué objetivo principal, solo uno, antes podía tres, cuatro, un objetivo, por ejemplo, Microsoft, objetivo, una IEA, cosas así, China, democratización, etc., un país, o una empresa, y un objetivo, no, el objetivo, eso sí, que es un poco más, específico, crear una guía, que sirva, para, no sé, no sé, las posibilidades, que el juego nos vaya a dar, entonces, desarrolle un subjetivo, y a los comentarios, que vean, mejores, y con tanto mejores, max likes, como, mejor desarrollados, eh, pero, les entregaré, estos tres códigos, que tengo, de World Revolution 2023, si funcionan bien, si no bien, igual, si alguien se acuerda, si ya los rifé, recuérdemelo, por favor, que según yo no, porque era cuando estaba en activo, pero eso, gente, gracias, pues, están aquí, así que, nos vemos, la, hasta la próxima, espero que estén disfrutando, todas las series del canal, espero que van a disfrutar, la siguiente serie, que va a ser con, estos mini, siete, seis, mini capítulos, son con, Turquía, vamos a jugar con, eh, el contrario a Erdogan, vamos a jugar un proceso electoral, eh, para tomar a Erdogan, señores, para que lo sepan una vez, por verdad es todo, me despido, hasta la próxima, adiós.